En el estado de México, en el municipio de Nezahualcóyotl, un bache se convirtió en un signo de fe. Y es que tras su reparación se encontraron con esto. Mire la historia. Lo que pasó es que el domingo mi marido mandó al albañil a tapar este bache y este. Y este, viene el albañil y lo hizo rápido porque fue el domingo y lo dejó bien lisito. Y ya para el miércoles, como a las nueve de la noche, el muchacho que alizó de la llanta que pasó, fue el que vio que estaba la silueta de la Virgen y nos llamó. Y ya de ahí había venido mucha gente a verla, le hicieron rosarios luego, luego. Y ahí le pusieron florecitas, y ha venido mucha gente a verla. Yo llegué de trabajar y fui por las tortillas. Y al regresar, pues, no sé qué me dio la curiosidad de voltear así. Y clarito vi la Virgen de Guadalupe. Pues, es algo bonito, ¿no? Y entonces llamé a mi esposa y le dije, vamos a sacarle una foto. Le saqué la foto y si era la Virgen se ve, hasta con un angelito. Es un milagro para mi familia y para todos los vecinos, para ciudadanos de Zahualcoyo, ¿no? Que nos quiere decir algo, ¿no? Nosotros cada año le hacemos su fiesta, y ahora no íbamos a hacer nada por lo de la pandemia. Siento que es como un mensaje para todos, diciéndonos que no nos preocupemos. Sabemos que tenemos nuestra, tener nuestra sana distancia, pero que ella está con nosotros y nos cuida. Música